La ley contra el nepotismo en concreto prohíbe que los legisladores lleven a parientes de hasta segundo grado de consanguinidad en puestos de asesoría o puestos de confianza en el Congreso. En el caso particular de las diputadas y diputadas de la República, el Partido de Acción Ciudadana históricamente lo ha hecho, sin necesidad de una ley de la República, pero nos parece muy bien y creo que es loable esta iniciativa, con lo cual se homogeniza que en todos los despachos, en todas las facciones, no habrían parientes de los diputados o diputadas hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad. Recordemos que el presidente de este país centroamericano, Luis Guillermo Solís, ordenó la convocatoria de este proyecto de ley a inicios de este año, que formó parte de las iniciativas citadas en el informe sobre la importación de cemento chino, también conocido como Cementazo. Para el legislador del Partido de Accesibilidad sin Exclusión, Óscar López, esa medida debería extenderse a otros despachos del Estado costarricense. Es muy importante que la Asamblea Legislativa mande señales a los costarricenses de pulcritud en la administración de los recursos, y cuando hablo de recursos me refiero a ni más de menos que los códigos laborales. No es posible que acá se festinen códigos como festinarse con fites, como que si esto fuera una fábrica, una empresa privada. Desde esa perspectiva yo estoy muy de acuerdo que se acabe, de una vez y por todas, por ley, con la probabilidad de que un diputado nombre familiares en puestos estratégicos en la Asamblea Legislativa. Debería ser extrapolado a todo el aparato gubernamental costarricense, pero es un muy buen paso. De acuerdo con esta normativa, el nepotismo se define como la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleo a familiares o amigos, sin importar el mérito, para ocupar el cargo que desempeñen. Esta ley comenzará a regir a partir de la próxima legislatura, que inicia el primero de mayo.